Y por más a mi lado, 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 que no hay ninguna pasión de esas amanecillo y mi amigo que no hay ninguna baila sola, solita y sola, solita y sola que no hay ninguna baila sola, la chica grande y se sabe cuidar a ver las muchachas solteras, ¿dónde está muchachas?